Así es como se ve. Esto es real. La charla de ayer y la de hoy son las primeras revelaciones públicas de esta información del proyecto Looking Glass, el proyecto Catalejo. Para que os hagáis una idea, un ser humano es así de alto en comparación con este aparato, que se ha creado ya en las bases subterráneas y es de unas dimensiones colosales. Y lo que pasa es que cuando lo arrancas, estos anillos empiezan a moverse en diferentes direcciones, haciendo de escudo y protegiendo el agua del barril del interior, que es como tu glándula piñal. El agua de dentro invierte la dimensión espacio-tiempo pasando a la de tiempo-espacio, que luego captura el gas argón. Captura imágenes visuales y a esto es a lo que se parece. Produce una gran esfera de luz, la cual está contenida por estos palos que lleva a su alrededor y que se utilizan para contener el campo energético. Bueno, la película Contact. No sé si sabéis que el autor del libro en el que está basada la película se científicó Carl Sagan, miembro del grupo MJ-12 que oculta la información OVNI. Nos han dado la tecnología delante de nuestras narices en las películas, pero simplemente no nos dicen para qué sirve. Trece fantasmas, gracias. Tendré que ver esa película. No suena como la película que más me guste, pero se contiene esa información. Bueno, Contact. Para retomar lo que contamos ayer sobre los planos arquitectónicos, vienen desde Vega, los veganos. Se entiende que sólo cuando se completan estos patrones en un cubo. ¿Qué hay en el centro? El triángulo con el ojo en el medio se dobla para formar un cubo. Así es como se puede descodificar los planos para construir esto que se convierte en esta máquina. Aquí hay otra captura de pantalla. Tienen una animación completa de cómo va a funcionar con los anillos moviéndose. Y esto de hecho funciona como el efecto de ojo de pez que ocurre cuando se pone en marcha el aparato y produce la borrosidad que se ve. Hay una grúa en la cima que baja a la persona adentro, que es como el barril de dentro del mecanismo. Y este es el lugar donde toda la acción transcurre, donde la puerta estelar se abre. El anillo de gusano en las dimensiones superiores. En este frame vemos como el sistema colapsa y se desintegra. Si queréis daros una vuelta, ¿a quién le apetece darse una vuelta por este mecanismo? Y aquí vemos otro nuevo. Una vez más, tenéis una visión muy clara del ojo que todo lo ve, al igual que en el billete de dólar. ¿No es sorprendente? Aquí vemos una imagen de Jodie Foster mirando desde arriba a la máquina. Esta es la habitación con la silla adentro. Veremos lo importante que es. Y vemos la geometría. Comprobadlo. ¿Alguno lo recuerda cuando vio la película? Porque la verdad es que va bastante rápido. Es la misma geometría que está en el universo entero, con la radiación al fondo y el espíritu en el centro. Lo arrancan y mira lo que sucede. Grandes y brillantes haces de luz como en la máquina verdadera. La máquina que ellos están utilizando desde los años 40 como mínimo. Y así es como se ve desde la sala de control. Se vuelve más y más brillante hasta que empieza a desaparecer el suelo bajo sus pies. La bajan hacia adentro y por supuesto viaja por este gusano y brillante y tiene una experiencia de final del sueño. Porque es como un gran sueño y está dentro del plan del sueño. La película Last Mimsy, otra vez, tiene ese mismo principio. Los niños encuentran este pequeño objeto, ella encuentra este conejo de la suerte y él encuentra una cosa que le permite comunicarse con las arañas. Todo procede de este cubo que encuentran. Bueno, adivinad lo que está pasando aquí. Exactamente lo mismo. Al final de la película se crea un agujero de gusano que conecta con realidades superiores y que les permite mandar su ADN al futuro. Esta película es como un infomercial, es decir, un public reportaje. Cada cosa que aparece, mi colega Dan Buris lo había predicho. Dan Buris, que es el quien trabajó en el grupo Majestic 12, comenta que se refiere a extraterrestres de nuestro propio futuro. Aparentemente en ese sistema han ido al futuro y han sobrevivido, pero tienen una pequeña línea genética resultado de la actividad cataclísmica del 2012 dañada. Yo digo una cosa, yo no pienso que esto sea lo que está ocurriendo, pero lo que dice Dan Buris es que ellos necesitaban nuestro ADN y están volviendo a tiempo para recuperar nuestro ADN y resolver el problema. Así que esta película es como un gran public reportaje. Toda la información que Dan Buris está dando lo sigue al pie de la letra y hay mucho desarrollo de esto en el guión. De hecho es una gran película. Veamos ahora. Esto es de hecho, y con precisión, lo que se encontró, exceptuando la esfera en Roswell, pero la dimensión y unos pequeños filamentos levantados como en un relieve. Esto es lo que se conoce como el cubo y fue encontrado en el accidente de Roswell. Así es como se ve cuando las piezas se abren, exactamente igual que en la película Hell Rises. Seguro que muchos no la habéis visto, pero hay una pequeña caja que de repente se abre, igualito que en la realidad. ¿Y qué pasa cuando los lados se abren? Se va a una realidad paralela, que es como el infierno. Todo esto está basado en conocimiento real, porque algunos de los planes espirituales dicen que se puede acabar yendo a sitios bastante desagradables. Así que cuando lo abres, encuentras estos brillantes y vibrantes colores dentro y esta matriz o red a la que llaman el disco amarillo, porque se forma un disco de ese color cuando todo esto empieza a funcionar. Entonces se crea una imagen a todo color simétrica del otro, donde está implicado el gas argón, que es de color amarillento y forma una imagen perfecta de la cosa. Por supuesto, es una parte del tratado que los extraterrestres les hicieron firmar al gobierno secreto y que les impide divulgar nada de lo que está escrito en esos paneles. Aquí otra vez vemos la misma geometría redundante, metafórica, la esfera con la geometría. Así que todas estas cosas, todo este uso de la tecnología Looking Glass o Catalejo, han creado algunas cosas muy interesantes. Esto lo han utilizado curiosamente para cosas como engañar a las elecciones. Pensadlo por un momento. Si tú tienes de hecho la capacidad para poder ver en el futuro y te presentas a las elecciones presidenciales, ¿qué harías? Irías a los periódicos y televisiones del día siguiente para ver en qué estados perdiste y así volver en el tiempo y programar las máquinas de votar Diebol para apañar los votos sólo lo suficiente que fuera necesario para conseguir exactamente el 50%, que fue lo que pasó en las elecciones del 2000 entre George Bush y Al Gore y en las del 2004 entre Bush y Kerry. El problema es que ante el miedo que tienen a que en 2012 suceda un cambio de los polos planetarios causado por una entrada a energía inusual, en el 2006 desactivaron y desmantelaron todos los dispositivos Looking Glass de la Tierra. El verdadero motivo de la guerra de Irak fue capturar un dispositivo enterrado en Sumer, que estaba en posesión del coronel Gaddafi. Por eso lo atacaron en su día, por eso atacaron en Libia. Y por eso se lo había pasado a Saddam Hussein. Saddam Hussein estaba utilizando esta tecnología, viendo el futuro. El gobierno americano entró a por él porque se temía que el futuro del mundo estaba en peligro. Porque si no capturaban esa tecnología y la desmantelaban, la tierra iba a vivir un cambio de polos. Así que esta es la historia y se podría hacer una gran película con ella, que estoy seguro que está siendo escrita ahora. Excepto que ya entraremos en lo del cambio polar, pero es algo que yo no creo que vaya a ocurrir así. Yo no tengo una visión negativa de una catástrofe planetaria a corto plazo. Y es importante que lo diga, aunque os vaya a parecer bastante raro. La D de la CTP de esta diapo significa la Doctrina de la Convergencia de Líneas de Tiempo Paradójicas. Aquí está el problema. Miras hacia el futuro y en el 2012 no ves más que completamente blanco. Según te vas acercando, empezando desde el año 1980, una cosa muy extraña está sucediendo cuando utilizas el proyecto Looking Glass, el proyecto Catarejo. Una superposición de imágenes. Así que ahora imagina que esta diapositiva es la mitad del tiempo. Y en la otra diapositiva está cara. Si las voy superponiendo de la una a la otra lentamente, va de aquí a la cara, de aquí a la cara. Cada vez más rápido. Cada vez más rápido hasta el punto en que si tuvieras imágenes complejas, no podrías diferenciar la una de la otra. Esto se llama interposición o superposición. Y la frecuencia de esta superposición se hace cada vez más alta conforme nos acercamos al 2012. De forma que cada vez que intentaban mirar con el proyecto Looking Glass, lo que hacían, porque ya no se hace, desde el 2009, 2010, 2011, llegaban a un bank en el que todo se volvía blanco. Ellos tienen un complejo sistema de ordenadores y servidores intentando reconstruir esto para sacar una imagen del futuro. Pero más allá del 2012 no son capaces de ver nada.